buenos amigos de youtube estamos acá en lo que es justamente el lago de la ciudad de carlos paz podrán ver es algo hermoso algo muy lindo muy grande ahí les voy a mostrar bien despacito para que ustedes puedan ver y apreciar todo lo que esta ciudad turística como todo tiene sus pros y sus contras la ciudad de carlos paz por ejemplo estamos tan solo a unos 25 minutos 20 minutos de lo que es la ciudad de córdoba y yo de jesús maría estoy fácilmente a una una hora y media una hora y media dos horas y y y y